Por allá vemos, como decíamos, recién muchas flores. Yo quiero calcular que esta es la tumba de Eva Perón. ¿Quién va a recibir tantas flores en el cementerio? Santa Evita, acá vamos a visitar donde por fin descansa el cuerpo de Eva Duarte de Perón, en el cementerio de La Recoleta. Mientras comenzamos el recorrido por el cementerio de La Recoleta, te cuento que el 26 de octubre de 1976, por fin fue devuelto el cuerpo de Eva Duarte de Perón al mausoleo de La Familia. Ahí descansa Eva Duarte de Perón, la mujer más amada y odiada de la República Argentina, seis metros bajo tierra, cubierta la sepultura por una gruesa plancha de acero. También cabe destacar que la imagen del mausoleo que nos muestran en la serie Santa Evita no es la original, sino la que vamos a buscar en estos momentos. Así que quedate mirando el video, suscríbete al canal de paso y dale like. Por allá vimos, como decíamos recién, muchas flores. Yo quiero calcular que esta es la tumba de Eva Perón. ¿Quién va a recibir tantas flores en el cementerio? ¿No? Así es. Por fin encontramos la tumba de Eva Duarte. Miren cómo se encuentra en este momento, lleno de flores. Y acá es donde terminó realmente el cuerpo de Eva. Tenemos la juventud peronista. Yo sé, dejé jirones de mi vida aquí. Evita eterna. Bueno, a mis espaldas hemos llegado. Estamos en el lugar donde descansa Eva Perón. Luego de esta serie tan popular. Santa Evita. Así que bueno, hemos encontrado la tumba. Me parece que no es la misma de la serie. Les voy a dejar una foto para que veamos qué es lo que enfocaban en el capítulo. Pero bueno, contentas de poder venir por primera vez a visitar a Eva. La gente viene todo el tiempo acá a visitar a Eva. Y la verdad que... Qué increíble. Todo lo que ha hecho esta mujer. Por la gente. Lo que me gustaría saber es quién... Lo que me gustaría saber es quién... Quién acompaña a Eva alrededor, ¿no? Vamos a ver por acá. Está capaz que es otra entrada. No, es del lado. Creepy. Estas son las bogeas que hay detrás de la tumba de Eva. Estas son como así. Detrás de estas tumbas que está Eva. Comparte lugar. Estas son las bogeas que hay detrás de la tumba de Eva. Esta es una doctora de las ganas. Bueno, no. Pensé que iba a haber alguien conocido alrededor de Eva, pero no... No es así. Sigamos. Enfim. Bueno amigos, hemos terminado el recorrido acá en el cementerio de Recoleta, un paneo de cómo se encuentra actualmente, pudimos listear la tumba de Eva Perón, así que la verdad que alucinante, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse que es totalmente gratis y dale like, nos vemos.